Hay una familia evacuada que está ahí en el barrio municipal, ha sido llevada por personas de bomberos, pero también tenemos entendido que hay unas dos familias que también han sufrido daño en su casa, se ha entrado del agua y se han sido evacuadas, han sido llevadas a la casa de las familias de forma preventiva. Recién estuvieron recorriendo Barrio Santiné, ¿alguna novedad? Sí, Barrio Santiné está todo en total normalidad y recién entra el móvil defensivo, el Unimog. Bueno, hay un solo problema, en una casa que el propietario no puede ingresar porque tiene mucha agua en el frente, ahí va ahí el personal de la municipalidad con maquinarias a liberar la zona para que se pueda drenar esa agua. ¿Están trabajando en cercanía de los pozos, en la escuela también? Sí, en cercanía de los pozos hay gente que ha quedado, que ha ido a un encuentro ahí, gente de Villa, del Paraje Las Canteras, y bueno, hay personal de bomberos, los va a sacar de la escuela, los va a llevar a su domicilio y va a traer a la maestra acá en Villa. ¿En algún otro lugar hubo problema importante, por ejemplo en José Hernández? En Barrio José Hernández también, bueno, una familia que se evacuó por protección, esa familia está ahí en el bañero municipal, sufrió, bueno, se le entró agua a la vivienda, se le mojó todo lo que tenía dentro, bueno, ya la gente de desarrollo social está en contacto con la familia para proporcionarle todos los elementos necesarios. ¿Recomendaciones para la gente en esta clase de temas? Que tomen las medidas preventivas, porque nosotros hemos recibido muchísimos llamados de que se le entre agua a la casa, que entre cosas, pero lamentablemente nosotros no podemos darle solución a todo, esto fue algo súbito, en poco tiempo, muchos milímetros, bueno, es común que entre agua a la casa, pero la gente tiene que tomar medidas preventivas, como si sabe que cuando ocurren estos episodios, si le entra agua a la casa, ellos tienen que tener, ya previsto, tener algunas bolsas de área en algo para contener eso y para que no le dañe, ¿no? ¿Va a implementar la guardia o continúa la guardia como normalmente lo hacen los bomberos? No, los bomberos continúan y bueno, ahora se ha reforzado, por las dudas vuelve a llover, hay un total de 12 hombres y bueno, ojalá que llueva, pero que no pase nada allá.